La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Coim ha celebrado en su sede un acto en honor a tres usuarias que llevan más de 10 años acudiendo día a día a este centro. Juana Márquez, Ana López y María Rojas recibieron por parte de AFACOAL el reconocimiento por esta última década de convivencia. Fue una mañana muy emotiva que no quisieron perderse numerosos familiares y conocidos de estas mujeres que recibieron el calor y el cariño de los suyos. ¡Ay, qué alegría me ha dado! Pero luego cuando han llegado todos, ¡ay, qué alegría! Muy contenta, hija. Estaban también sus nietos, ¿no? Tengo mis nietos y mis bisnietos y estoy muy contenta, gracias a Dios. Y los quiero mucho y ellos me quieren también que están locos conmigo. Y ya me agradecía de ellos porque me quieren mucho mis hijos, mis nietos, todos, todos me quieren. Y yo estoy muy contenta con ellos. ¿Y muy feliz en la asociación? Sí, muy feliz. Aquí estamos estupendamente. Vamos a la gimnasia y luego vamos al ordenador, que estaban en el ordenador. Cuando llegué vi a mi hermana, digo, ¡ay, hermana, qué pila tiempo haces! Mi calme, mi calme. Estamos muy contentos porque ella, si no fuera, porque está en el centro y yo creo que no estaría aquí ya. Porque esto le da vida, le da la ilusión de arreglar, de traerla, de hacer todas las actividades. Y después la señora que la cuida, Reina, que estamos muy contenta con ella. Ha salido fenomenal. Toda la presentación, las niñas cantando, no sé, emocionante. Para mí es emocionante, muy bonito. Durante sus intervenciones, tanto la dirección de la asociación como la psicóloga del centro resaltaron los grandes beneficios de los talleres de terapias no farmacológicas que desarrollan, algo que para los familiares se traduce en calidad de vida. La verdad es que es muy gratificante ver que se reconoce que ella está aquí, porque además yo pienso que ella está aquí por el centro también, porque se hace una labor fundamental de cuidado, de atención, de sostén, que tanto falta ante una enfermedad así. Entonces, para mí es muy positivo que se haga el homenaje y que exista este centro, porque ha habido años donde la cosa estaba un poco más complicada y tal, entonces que haya ido creciendo, que haya un equipo de profesionales tan grande, que se haga ese sostén y ese acompañamiento a la familia tan respetuoso, en fin, me parece todo muy positivo. En el acto, la concejala de Participación Ciudadana, Belén González, recordó el incondicional apoyo del ayuntamiento a este centro, mientras que la directora de AFA, Coal, en nombre de todo el equipo de personas que forman parte de la asociación, agradeció a las familias la confianza. Alguien nos dio la idea y tal, y la verdad que lo pensamos, digo, llevar 10 años en esta asociación es un reto bastante importante, vaya para nosotros, también es un apoyo a las familias, o que las familias nos apoyen a nosotros, porque llevar aquí 10 años en personas de avanzada edad, eso merece un premio y bien grande. Muy emocionada la homenajeada, ¿no? Hombre, sí, para Juana en particular ha sido una gran sorpresa, porque han venido mucha gente de su familia, y la verdad que se ha sorprendido mucho, lo hemos tenido muy en secreto todo, para que ellos no sospecharan nada. Los asistentes disfrutaron de varias piezas interpretadas por diferentes integrantes del Centro de Estudios Musicales Adagio, que quisieron unirse al merecido homenaje a estas tres mujeres, que más años llevan formando parte de este hogar, que día a día recibe tantas muestras de afecto.